Algunos gremios del transporte, empresarios, amas de casa y consumidores decidieron organizarse a través de la Coordinadora Paraguay Se Mueve para reclamar al Gobierno Nacional un sinceramiento en la fijación del precio del combustible ya que esto encarece el pasaje, el flete, que por ende afecta a la canasta familiar. A criterio de Juan Vera, es muy grande la diferencia entre la reducción del crudo a nivel internacional y la reducción del precio del gasoil en nuestro país. Entre ellos, para nosotros resulta central el tema de los combustibles, no solamente el gasoil, también incluimos naftas, GLP, que no han acompañado de manera sincera la disminución del precio internacional del petróleo. Si bien es cierto, algunos combustibles han tenido un comportamiento de reducción más ajustado, el gasoil ha tenido el mayor retraso en la disminución en general, ya que ha sido solamente el 9.6% y nosotros tenemos referencia que el petróleo a nivel internacional tuvo una reducción del 75%. Juan Vera, integrante de esta Coordinadora, plantea al Gobierno conformar una comisión de análisis del gasoil. Sostiene además que según cálculos que ellos manejan, el gasoil debería bajar por lo menos unos 1.500 guaraníes más. Entonces aguardamos, como propuesta de nuestra parte, que el Gobierno presente su informe, constituya una comisión de trabajo sobre combustibles, donde está integrado el sector Gobierno y nos ofrecemos nosotros como coordinadora, formado por principalmente sector transporte de carga, pasajeros y taxis, para poder definir el precio final. Nosotros estimamos que una reducción de 1.500 guaraníes es factible como una propuesta inicial.